Muy bien, estimados estudiantes, queridos alumnos, voy a indicar lo que deberán traer la próxima semana, que dicho de paso es opcional. No quiero que se estresen ni generarles un trauma. El quien desee haga la tarea, quien desee no. Igual voy a considerar que están haciendo... No, mentira, tienen cero. Quien no traiga lo que voy a indicar la próxima semana será azotado en el primer piso del patio central. Voy a traer un fuete y públicamente lo voy a azotar a quien no traiga terminado el desglose de diálogos que le voy a indicar cómo deberá hacerlo y cómo deberá grabarlo. ¿De acuerdo? Así que este... No, mentira. Quien desee haga por su educación, por su mejora profesional y académica, haga por favor la tarea. Quien desee no la haga, no va a haber consecuencias. No, mentira, tienen cero. Quien no traiga la tarea... ...se va a atrasar y probablemente nos veamos en 2019-1 o ciclo verano. Así que bien, voy a empezar. Acá tengo un desglose. ¿De qué grupo es? Del excelente grupo de Hiroshi. Así que voy a enseñarles cómo deberán hacerla... ...crear la sesión y cómo deberán hacer el desglose y la grabación. Voy a crear una sesión de Pro Tools. Doble clic en Pro Tools, como ya saben. Eso ya lo saben. ¿Qué más van a hacer? Van a grabar esto. ¿Cómo lo vamos a grabar? Muy sencillo. Muy sencillo. Disculpa, señores de Internet y de YouTube. Pero lamentablemente... Housewell, acaba de sonar una alarma de carro. Según tú que has leído la audiovisión y según la clasificación de los efectos sonoros, en términos de clasificación sintáctica. ¿Qué tipo de efecto es? Calle. Calle. Esa es la función sonora. Es un efecto de tipo background sound effects. ¿Es empático o no empático? Bien. Ya ha perdido su oportunidad. Hijita, no estés pateando la silla. Guarda el DNI. ¿Qué haces con el DNI en la mano? Bien. Voy a crear una sesión de Pro Tools. File. New Session. Annalie Lisbeth, que ha revisado Canvas. Bueno, en realidad no ha revisado un jocara, porque en su usuario aparece como que no ha entrado jamás a la plataforma. Desde que inició el curso, jamás ha entrado. Bueno, voy a hacer una serie de trivias el día de hoy. El día de la realización de esta sesión de aprendizaje voy a hacer unas trivias. Algunas van a valer puntos, otras van a valer algunas otras cosas. El premio mayor consiste en lo siguiente. Yo voy a hacer una pregunta y ahorita, en este preciso instante, con el alumno o alumna ganadora de la trivia, voy a ir a registros académicos y le voy a cambiar la nota de la práctica 1 por 20, nota de la práctica 2 por 20, nota de la práctica 3 por 20 y nota de la práctica 4, que aún no dan, por 20. Luego, a lo largo de la sesión de aprendizaje, lo anunciaré. Así que, atentos. Para resolver adecuadamente las trivias, deberán haber leído la audiovisión, la SoundFX Bible, Dialogating for Motion Pictures en su totalidad. Así que, preparados los que se han esforzado y han leído. Todo, hijo. Tres libros. ¿Qué es eso de jaja? Bien, voy a... Bien. Crear sesión en blanco. 24 bits con 44.1 kHz. Esto ha quedado fijo debido a que estoy utilizando la grabación de Screen Capture. Ustedes ya saben que debe ser en 48. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, tiene cero. ¿Cómo va a ser falso? Debe estar a 48. La Input Output Settings, Stereo Mix. Le voy a dar OK. Create Session, Blank Session, OK. Y ahora Pro Tools me va a preguntar en dónde vas a guardarlo y qué nombre va a llevar. He acá la importancia. ¿Qué nombre va a llevar? ¿Papito? Edith Bier. Edith Bier. El grupo de Housewell, ¿cuál es el tres? Cuatro. ¿A ustedes son cuatro? Sí. Buen grupo. Bien. Este... La nueva nave. Ya, está recontra mal. ¿Cómo se es la estructura del nombre de la sesión según lo que les mencioné en Canvas? Para no perder tiempo, les voy a decir, ¿qué tipo de elemento sonoro, de acuerdo a los elementos de la banda sonora audiovisual, vamos a registrar? Voces, ambientes, efectos o música. ¿Cómo se deberá llamar la sesión? Cero, cero. La sesión se deberá llamar A-D-R. E-I-D-R. ¿Por qué E-I-D-R? ¿Qué cosa es E-I-D-R? ¿Quién sabe qué? A ver. Por... Por... Cuatro notas modificadas por veinte ahorita. Cinco segundos para responder. Dejar el aparato celular, si no va a googlear. ¿Qué significa la técnica A-D-R? Se les pasó su oportunidad de tener veinte en las cuatro prácticas. Les voy a explicar ahorita. No han leído nada. Disculpa, señores de YouTube. No han leído absolutamente nada, Dios mío. A-D-R. Ya, mírenme todos para acá. Todos, todos, mil para acá, todos, todos. E-I-D-R es incorrectamente conocido como doblaje. E-I-D-R no es doblaje. E-I-D-R es reemplazo de diálogos. Es una técnica mediante la cual podemos hacer doblaje. Debido a que no han leído nada, yo les voy a explicar brevemente. Doblaje implica cambio de idioma. E-I-D-R no necesariamente se hace para cambio de idioma. ¿Qué cosa es E-I-D-R? Reemplazo automático de diálogo. ¿Para qué necesitamos reemplazar el diálogo? En la primera parte del curso, Annali y Lisbeth, ¿qué cosa estudiamos? ¿Qué cosa profundizamos? ¿Qué cosa interiorizamos? ¿Qué hicimos en la primera unidad del sílabo? Vimos los micrófonos. ¿Qué vimos en la primera parte del sílabo? La captura de audio directo, profesor. ¿Qué priorizamos en dicha captura de audio directo? No mirar para otro lado. Los diálogos. Entonces, mírenme todos para acá. E-I-D-R se hace básicamente por dos razones. Cuando los diálogos no sirven o no existen. Cuando los escucharon ese patrullero. Ya, ¿qué tal si los que no han escuchado hacerse un lavado del órgano de la audición? Ya no sale. Hacerse un lavado del órgano. Del órgano de la audición. Bueno, en realidad me imagino que lavan cada uno de esos. Todos los días. Pero si no, pues es un desastre. Este, claro. Si estoy grabando la escena de una película en este lugar. Y hay un ruido externo que malogra la toma de audio. ¿Cómo se arregla eso? ¿Cuál es la respuesta correcta? Por 40 puntazos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Su voz? ¿Su voz? ¿Su voz? ¿Su voz? No se arregla. Es imposible arreglarlo. Hay que rehacer el diálogo. La respuesta correcta es. No se puede arreglar. Hay que rehacer el diálogo. Para eso utilizamos ADR o reemplazo automático de diálogo. No, esa no era la respuesta. Y la respuesta era, no se puede arreglar. ¿Me da mi cuarto? ¿Ah? ¿Me da mi cuarto? No. Este, en ese caso tenemos que hacer ADR. ¿Estamos haciendo doblaje? No, porque no estamos cambiándole el idioma. Estamos reemplazando un diálogo porque el diálogo original capturado en audio directo en la locación tiene ruido. O un perro se le ocurrió ladrar, o un gato se le ocurrió maullar, o un señor policía se le ocurrió tocar el pito, o un heladerazo de Donofio con su cornetaza causando contaminación sonora se le ocurrió tocar la corneta o la trompeta. Nos malogra el diálogo. ¿Qué hay que hacer? ¿Eidiar? O, cuando el diálogo es inexistente, ¿en qué caso sucede eso? El material que les he dado, los actores, los personajes, ¿existen en la vida real? No tienen ni que pensar, porque ¿quién ha visto al chiquito, al grande caminando por la calle? Si lo han visto tan mal en severa, no existen. Hay que hacer ADR. Hay otra situación en la cual también se hace ADR, cuando, por ejemplo, ustedes producen una telenovela y la quieren vender, por ejemplo, a Rusia. ¿Qué hacen? Raquel, Patricia y Elizabeth. ¿Dónde está? Ya, este, mira para acá, pese a donde usted se ha ido oculta. Sal del receptáculo, del cubículo ese. El receptáculo se llama, pues, cubículo. Del habitáculo, del habitáculo. Los productores de las novelas, series, etcétera, venden junto con la producción algo que se llama la banda internacional. ¿Qué es la banda internacional? El recepto es el ambiente de... ¿Qué cosa es la banda internacional? ¿Qué cosa es la banda internacional? ¿Qué cosa es la banda? ¿Qué cosa es la banda internacional? ¿Se le hablaste a lo que yo no? No. ¿Albientes, afectos, sonidos? Muy bien, muy bien. 0,25 puntos para la... Muy bien, ¿ah? No, un puntillo más, un puntillo más en la calificación. No, no voy a ser mezquino. 10 puntazos en la calificación de hoy día. De hoy día. Corea, vendo la novela con la banda internacional, que tiene ambientes, música y efectos, y no, todo el mundo está mudo, pero suena todo, para que localmente allá le hagan ADR. Los Estados Unidos son los reyes de las creaciones de las bandas sonoras internacionales. Es más, de hecho, México, y un gran saludo a mis amigos locutores mexicanos, es el primer destino mundial de doblaje de series para español latinoamericano, Perú, y Argentina también, y Chile también, Perú. No, acá estamos muy mal, sí, estamos... Acá no hacemos nada, hijo. No, acá no se hace doblaje, hija. No se hace. Nada. Se incumple nomás. Claro, por ejemplo, Hiroshi, que es gran consumidor de animes, etcétera. Este, Hiroshi, pues, este, él sabe, ¿no? Puede analizar el idioma, ¿no? Y se da cuenta, pues, que hay unas palabras que no corresponden, ¿no? Bien, hecha esta aclaración, vamos a seguir con el proyecto, con el video que estamos trabajando. Vamos a hacer una sesión de ADR. ¿Qué más? Esto se va a llamar CES. ¿Qué más? Por sesión de Pro Tools, porque no es un proyecto de 9, no es un proyecto de Adobe Audition, etcétera. Eso está en Canvas. Yo lo expliqué en Canvas. Ya, ¿cómo se llama la producción? Los gatitos cosen. Así me dijeron. Ah, yo les entendí, los gatitos cosen. Felimenta que no se, la S no se cambió por G, ¿no? Los gatitos cosen. Este, felimenta que no se cambió la S por G, sino. Del grupo 1. O grupo 3, 4. El grupo 3, 2, 4. Ya, ¿qué día estamos ese día? 9, del 11, del 18, guión bajo, 0, 1. Ahí está. ¿Ven? Ese es el nombre correcto de la sesión. Voy a crear la sesión en grupo 4. Ahí está la sesión. ¿Qué más? Siguiente paso para trabajar una sesión de ADR profesional. Importar el material de video. ¿A dónde van? Van a la explorador de Windows. Yo acá tengo el material de producción. Acá tengo el video. Voy a abrir otra ventana del explorador para poderles mostrar. Voy a... Cerré la ventana. Voy a volverla a abrir. Ahí está. Voy a ir a datos. Voy a ir a profesor Arturo Quispe. Material de producción. Voy a ir a datos acá. A profesor Arturo Quispe. 2018.3. Edición Viernes. Grupo 4. ¿Son ustedes, no? Está mal, pero yo grabé la sesión en el grupo 3. No. No, en el grupo 4. 4. ADR. Acá está. Muy bien. Disculpad, señores de YouTube. Y acá. Copio el video a la carpeta de video files. Ahí está. ¿Qué más? Desde la sesión que he creado, voy a ir a file, voy a ir a import, voy a ir a video. Importo el video. No dejarse llevar por esto, porque esto puede estar apuntando hacia otra carpeta. Es verdad. Estaba apuntando al salón de ayer. Voy a ir al salón de hoy día. 2018.3. Edith Mier. Edith Vier. Grupo 4. ADR. Los gatitos. Acá voy a importar. Ya está. Importar audio from file. No, porque no tiene audio. Session Start. Muy bien. Y ahí está. Acá está el video. Este es el video que van a trabajar. ¿Qué más? Hay que vigilar que esto se encuentre en código de tiempo. En código de tiempo. A ver, otra trivia. Por una nota. 20, 20, 20, 20. ¿Quién me dice? En 5 segundos. ¿Qué más? ¿A qué protocolo de código de tiempo pertenece esto? ¿A qué protocolo de código de tiempo pertenece esto? Su compañero estuvo cerca, porque está revisando el material de video. Raquel Patricia Elizabeth. ¿Qué protocolo de código de tiempo es esto? Por eso vio puro huevo. ¿Qué es eso? Ya, cero, cero. Cero, cero. ¿Qué es? Esto es hour, minute, second, mil. Frame. Muy bien. Cuadros. Cuadros. Y su compañera estuvo cerca. Ella dijo, ella dijo, CMP. No es CMP. CMP. Esto es, este es, este es, este es el protocolo. Un gracioso, San Martín de Pueblo. Este es CMP. Código de tiempo en CMP que expresa en hora, minuto, segundo y cuadro. Asegúrense de que la sesión está en CMP. Si la sesión está así, cambien la CMP. Esto es un código de tiempo que expresa los valores de rejilla en compases y en barras y compases. Esto es para trabajar música. Esto es CMP. Esto es CMP. Revela la nota de muchos alumnos. Esto es CMP. No, 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 falta, falta. Timecode. Esto es CMP. Sí, es CMP. Asegúrense de que esté en CMP. La rejilla también debe estar en CMP. Si la rejilla está así. Si la rejilla está así con una negra. Esta es una negra, pues. ¿Saben leer música? Muy poquito, poquito. Ya, esta es una negra, pues. Saquen a la negra y coloquen el timecode. A la blanca, no. No, pues la blanca, no. La blanca y la redonda. Esa es nota musical. La negra, la blanca y la redonda. Este, el notch también debe estar en CMP. Y debe estar en un cuadro. Un cuadro. El notch. ¿Qué cosa es el notch? Ahorita lo van a ver. ¿Qué más? Este, ajustar el valor de código de tiempo adecuado a la sesión. Acá la sesión está sin problemas porque el código de tiempo está en blanco. Pero hay situaciones en donde esto aparece en rojo. Así que presten atención. Para ajustar ese valor de código de tiempo, hago control pad numérico 2. Control pad numérico 2. Y aparece la ventana de ajuste de valores de sesión. En esta ventana voy a hacer lo siguiente. Acá está correcto porque tiene 24 cuadros. A ver, pregunta de examen. Por 4.20. Responder la siguiente pregunta. ¿A qué codec pertenece 24 FPS? ¿320? Se fue justo, 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 justo. Le dio cuando se fue su oportunidad. Pertenece a cine. ¿A qué pertenece 29,97 Hiroshi? ¿Tete? ¿Cómo, cómo, qué? ¿Tele? ¿Qué tele? A televisión. ¿Qué televisión? Televisión. No. ¿Noticiero? No, noticiero. No, novela. No, todavía hay. Está en verde. Cero. NTSC. 25 es PAL. 24 es cine. Esto deberían haberlo memorizado desde el segundo ciclo. Si no, ¿cómo han editado? Así nomás, apretado botón. ¿Qué más? Miren, miren. Si esto está así a 29,97 y mucho cuidado. Quien traiga la sesión de Pro Tools la próxima semana con este numerito en rojo, automáticamente jala la práctica C4. Le coloco 05. Así haya trabajado porque esto está totalmente fuera de sincro. ¿Cómo lo arreglan, Annalie Lisbeth? Van a la ventana de acá y acá dice 24, igual o acá 24 y ya está en sincro. Así, la próxima semana quien traiga la sesión sin esto en SEMPTY, con esto en rojo y con el nombre incorrecto, jala la práctica 4, vaya desespidiendo. Y ahí está. ¿Qué más? Voy a crear canales. Voy a ir a Track New, voy a crear tres canales. Tres canales monaurales. El primer canal voy a grabar, voy a guagueste... ¿Quién es el gatito? ¿El grande o el chiquito? Ya, voy a grabar al grande. ¿Qué más? ¿Cómo se va a llamar el canal donde voy a grabar al grande? ¿Cómo se llama el personaje? Gatito, ya muy bien, coloco en mayúsculas acá, A, D, R, guión, gatito. No, me a uno, gatito. Audio 2, le voy a colocar B, U, L, K, 0, 1, perdón, 0, 1. ¿Por qué? Porque es un canal de borrador, B, U, L, K, 0, 2, B. ¿Alguien ha ido a la tienda alguna vez a comprar papel bulky? ¿Saben qué es papel bulky? El papel feo. El papel feo, ya te son canales feos. Los canales feos. Raquelita, Patricita, Elizabetsita, ¿qué estás pasando, tijita? Un sándwich. ¿Te ha comido tu arroz? Está calentado. Bien, ahora voy a realizar el proceso de grabación. Como siempre, armo el canal, ustedes ya saben, armo el canal. Y algo muy importante, voy a utilizar este desglose que han hecho sus compañeros para determinar si es que son correctos los números en donde ustedes han colocado los diálogos. Según sus compañeros, según Annalie Lisbeth. Según Annalie Lisbeth, en el segundo 14, el personaje dice lo siguiente. ¡Azú! Según el desglose. Vamos a ver. ¿Cómo voy al segundo 14? ¿Cómo voy al segundo 14? Presionan Control Pad Numérico 3 y aparece el Biscounter. Este es el Biscounter. Voy directamente al campo de los segundos. Hay varias maneras. Con el ratón voy directamente al campo de los segundos. O, con un comando, con una tecla, puedo ir al campo de los segundos. Acá estoy en el segundo 30, por ejemplo. Enter para ir al inicio. ¿Cómo voy al campo de los segundos? Utilizo la tecla, un atajo de teclado. El asterisco. Tiene muchos usos. Pero en este caso lo vamos a utilizar para ir a los campos de segundos. Presión el asterisco. Y ahí está. No reír. El asterisco tiene muchos usos. Pero en este caso lo vamos a utilizar para ir a los campos de horas, minutos, segundos y cuadros. Hora, minutos, segundo, cuadro con las teclas de desplazamiento del teclado. Ahí está. Voy al campo de los segundos. Coloco 14 y Enter para fijar el valor. Ahí está. Según sus compañeros. Ahí el personaje dice Azú. Así que vamos a ver. Play para escuchar. Azú. Es incorrecto su desglose. No dice Azú. Dice algo como. Vuelvo a preguntar. ¿Gatito es el grande o el chico? Está mal el desglose. Azú. Como que por uno nomás. Voy a ir al segundo 14. Presión el asterisco. 14. Enter para fijar el valor. Ahí diría algo más como. Blah. Y luego, en el segundo 16, sus compañeros dicen que el personaje dice. Oh. Vamos a ver. Presión el asterisco. 16. No reír. Oh. Te parece que sí es correcta esa parte. Vamos a grabarlo. ¿Cómo lo van a grabar? La próxima semana la tarea es traer esto totalmente grabado. Los dos personajes totalmente grabados, terminados. Esa es la nota 4. Por favor, Raquel, Patricia, Elizabeth y compañía. Tres, dos de la tarde en punto evalúo. Tienen que traer esto grabado la próxima semana. Si no está grabado, pierden la práctica de la nota 4. Así que, a ensayar en la casa con el celular, para que acá, cuando les den media hora o 20 minutos, la hagan en 10, porque ya vienen ensayados, memorizados, con el ritmo. No, recién acá ensayando le va a alcanzar, pues. Si vienen recién acá a ensayar, jamás, ni 10 horas les alcanza. Tienen que, voy a utilizar como ejemplo el celular decomisado. Tienen que, a usted que le gusta tanto agarrar el aparato, agarran el aparato y empiezan a hacerle play y ponen con su papelito en sus horas de ratos libres, en vez de estar haciendo otras cosas en la casa o están entrando a lugares en internet que no son adecuados para un joven estudiante, va y practica su diálogo. Este, y llega, no reír, y llega acá ya ensayado los diálogos. Vamos a grabarlo. ¿Cómo lo vamos a grabar? Este, espérate, espacios, pues, hijito. Bien, voy a ir a la línea número 14, al segundo número 14, perdón, voy a ir a hacer asterisco, voy a ir al segundo 14, enter, y ahí está. Y selecciono, selecciono, selecciono la totalidad del diálogo. ¿En dónde termina el diálogo? Según sus compañeros, termina en el 15. Vamos a ver, miren la selección que he hecho. ¿Cómo sé en dónde termina la selección? Acá. ¿Ven esto que dice end? La selección ha terminado en el 19. No importa. Se pueden pasar de la selección, no importa. El diálogo empieza en el segundo 14. Yo estoy empezando en el segundo 13. No importa, está bien. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de grabación en bucle. Mírenme todos para acá. La grabación en bucle o el ADR, su propio nombre lo indica, reemplazo automático de diálogos. Lo que pretende hacer es que la computadora, bueno, esto se hacía en el pasado con cintas, se hacía un bucle. El actor grababa una toma y la película regresaba y grababa otra toma, y la película regresaba y grababa otra toma, y la película regresaba y grababa otra toma, y la película regresaba y grababa otra toma. Año 2018, Pro Tools hace eso automáticamente. ¿Cómo van a hacer? Observen allá. Control, pad numérico 1 para desplegar el transporte. Acá está el transporte. Este es el transporte. Este botón de grabación debe estar con este símbolo. Si no está, si no está, clic derecho y compro, coloquen loop para establecer la grabación por enlace o bucle. Porque si lo colocan, si graban en normal, no va a funcionar. Tienen que grabar en loop. Loop. Ya está. Cierro. ¿Qué más? Voy a grabar esto. Bien. Se supone que yo ya he terminado el desglose. Y voy a grabar. Perdí la selección. Voy a grabar nuevamente. Estoy acá desde el 13 hasta aproximadamente todo esto. Así que voy a grabar. 3, 2, 1, F12 y grabamos. Claro. Claro. Stop. Ya. ¿Cuántas tomas he hecho? Ana Lilis Bet. Está durmiendo. Tres tomas. ¿Cómo sé dónde están las tomas? ¿Cuál basurita? En la lista de regiones. ¿Ven esta toma? La primera grabación tiene tres tomas. Aunque yo me excedí en la selección. Yo me excedí en la selección. ¿Cuál es la toma que más les gusta? ¿La 1, la 2 o la 3? Matching Alternates. Miren. Hacen clic derecho. Y van a Matching Alternates. Y acá está la toma principal con sus tres tomas. Imaginemos que voy a revisar la 1. Ahí está la 1. Vamos a revisarla. Voy a hacer play. Ya. Les voy a enseñar un truco. ¿Cómo puedo yo saber exactamente el sincro? Miren. Les voy a enseñar un truco. Para reproducir a un cuarto de velocidad. Y poder revisar el lip sync. ¿Qué cosa es el lip sync? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es eso? Ana y Lisbeth. ¿Qué es lip sync? ¿Qué es lip? Labios. Para que vean el lip sync. Hay un truco en Pro Tools. Presionan la tecla Shift. Shift. Más. Barra espaciadora. Y se reproduce a un cuarto de velocidad. O sea, cuatro veces más lento para que puedan ver el sincro. Y con eso pueden ver exactamente el sincro. Imaginemos que me quedo con eso. Ya, según su desglose. ¿Qué más sigue? ¡Tarán! No. ¿Dónde está? Allá. Aunque este A está mal porque más indica un A. El A debió haber estado con signos de interrogación. Acá dice A. Han debido haber puesto un A. Y han debido haber puesto ahí entre paréntesis. Personaje queda intrigado al observar lo que está viendo. Ya, ¿de dónde a dónde va eso? Del 16 al 17. Voy al... ¿Cómo voy al 16? ¿Cómo voy al 16? Con el asterisco. Con el asterisco voy al 16. Ahí está. Miren, ah. Ya terminé con este diálogo. ¿No es cierto? Lo voy a bajar al canal de borrador o al canal bulk. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No. Selecciono y lo bajo. Esto es desrecomendable. ¿Por qué? ¿Por qué, Hiroshi? No. Se puede desincronizar. ¿Por qué? Mírenme para acá. Raquel Patricia Elizabeth, deja de dormir hijita. ¿Pueda darse el caso de que haya un alumno que debido al ejercicio constante de ciertas prácticas, le queda la mano temblando, no está temblando en la mano? Porque constantemente está visitando lugares en internet que no debe visitar y como consecuencia de ello le queda la mano temblando, pues. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va a seleccionar el audio y presionando tecla Windows sin soltar, el audio que va a desplazar a la parte inferior ya no se puede mover a los costados. Mire, estoy intentando moverlo hacia los costados y no se puede. Solamente sube de arriba hacia abajo para cuidar el sincro. Y ahí está. ¿Qué más? Muteo el canal de bulk. Voy al segundo 16, asterisco 16. Entro para fijar el valor. Y ahí está. Voy a seleccionar el texto que debo grabar y voy a proceder a grabarlo nuevamente, F12. Ya, stop. Ya, ¿cuál le gustó? Vamos a ir escuchando lo que estamos haciendo. Pero igual el profesor Quispe te va a jalar. Ya, ¿qué más dice? Oye, ahora causa, ¿quién se lo has peinado? A ver, vamos a ver, vamos a ver esa. Vamos a realizar el texto. Eso está en el segundo 21. ¿Cómo voy al 21? Al segundo 21. 21, enter. Y voy a... Miren, este diálogo no está interfiriendo con el área de grabación nueva, así que no es necesario desplazarlo. Este audio, el verde, no es necesario desplazarlo hacia abajo. ¿Qué hago? Voy a seleccionar más allá de los límites y voy a empezar a grabar. Vamos a ver el texto. Nuevamente, F12. Y voy a practicarlo porque no sé el texto. Oye, ahora causa, ¿quién se lo has peinado? No está, está fuera sin quisiera. Vamos a hacerlo nuevamente. Oye, ahora causa, ¿quién se lo has peinado? Oye, ahora causa, ¿quién se lo has peinado? Oye, ahora causa, ¿quién se lo has peinado? Ya está, el peinado, claro, porque yo soy, normalmente yo locuto, yo hablo ahora, ahora que ya tengo más de 12 años de experiencia docente, ya en mi vida diaria hablo así, todo bien pronunciado, por eso yo digo, o ya hará causa, ¿quién se lo has peinado? Eso es incorrecto, o ya hará causa, ¿quién lo has peinado? Claro, 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 porque yo estoy acostumbrado a hablar con la adicción máxima, o ya hará causa, ¿quién se lo has peinado? Nadie habla así, ningún delincuente habla así tan claro. Bien, voy a, vamos a escuchar, 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 vamos a escuchar todo lo que hemos hecho. No, ya hará causa, ¿quién se lo has peinado? Entonces vamos a revisar, vamos a revisar el sincro. ¿Ven el sincro? Cuiden el lip-sync, cuiden el lip-sync, no me sale, en la casa tienen que ensayarlo, no me da el tiempo suficiente, en la casa tienen que ensayarlo y ensayarlo y ensayarlo, no necesitan, necesitan su aparato y el papel. Disculpar señores de YouTube, Hiroshi, el gran alumno Hiroshi ha emitido una ventosidad, ha emitido un flato, se ha pedorreado, así que por favor perdonarlo. ¿Ven? ¿Ven eso? La próxima semana tienen que grabar la totalidad de los diálogos. Para más y fácil, pues, crean un nuevo canal, Track, New, Mono, Ya, ¿qué es? ¿Qué cosa vamos a grabar? El otro diálogo, colocan otro diálogo ahí, esto ya lo enmudecen, pues. Ya, el... ¿Y el más le crea su buque? No, el buque, el buque, el borrador, ya, a ver, claro, el buque es de borrador, ¿por qué no es necesario crear más canales de borrador? Porque tú te aseguraste antes de grabar de colocarle el nombre al canal. Por eso no te vas a perder. ¿Ves? Si no le coloco nombre a este canal y se me ocurre grabar al chiquito, el chiquito se va a llamar Audio 1. Antes de grabar deben nombrar el canal. No nombrar el canal es algo pueril. Algo burdo. Algo pueril, pues, no, infantil, algo pipiolo. ¿Qué es un pipiolo? Ya, ¿cómo se llama el chico? ADR. ¡Ay! Ahí está. ¿Así no me están diciendo? May. May. Vamos ahí. ¿Por qué te ríes hijita? No hay que ríe. ¿Le gusta May? Bien. Ya, ¿por qué no hay audio? ¿Por qué no está ingresando audio acá? Porque no está en el 1, pues. Muy bien. Ahora vamos a grabar al chico. ¿Cuál es el texto del chiquito? ¿Qué dice el chiquito? May, dice. No, ¿el chiquito es May o el chiquito es gatito? El chiquito es May, ya. No hay que ríe, chiquito, no hay que ríe. Ya, según sus compañeros, el chiquito empieza en el segundo 15. ¿Cómo voy al segundo 15 del chiquito? Para ir al segundo 15 del chiquito, se usa el asterisco. Pues, van al asterisco. ¿Por qué se reen? Ya, voy a grabar al chiquito. ¿Cómo hago para ir al segundo 15 del chiquito? Voy a usar el asterisco. Asterisco. Para ir al segundo 15 del chiquito. Ya está. Ya, muy bien. Este hijita linda guarda el aparato. Después chatea con el novio. ¿Qué más? El chiquito que dice. ¡Abre los ojos! Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir del segundo 15 al segundo 16. Vamos a grabar del segundo 15 al segundo 16. Sí, es mucho. Vamos a seleccionar acá. Vamos a ir desde el segundo 14. Es el segundo 14 al segundo 16. Abre los ojos. Ya está. Ahí. Eso, eso. F12. No, ahí está. Ahí es. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Me parece que esa, ¿no? Entonces, acá ya está el personaje, pues. Ven, May. Y junto con el gato. No, no es necesario lento porque no hay lip sync, pues. Acá no hay lip sync. Lip sync es cuando está en on. Abre los ojos. ¡Tarán! Está Charlie, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ¿en dónde dice está Charlie? En el segundo 19. ¿Cómo hago para ir al segundo 19 del chiquito? Uso el asterisco. Ya, está Charlie. Va al segundo 19. Voy al campo de segundo, voy al 19. Este, mírenme todos para acá. Esta es la manera profesional. La manera criolla es presionar rey y grabar con una sola tripa. Esa es la manera criolla. Apreta por tu cigada. Ya, la manera profesional es hacer tomas. Hacer tomas. Yo estoy enseñando la manera profesional con el nombrado de canales, el nombrado de sesión y todo ello. Ya en su ejercicio profesional, usted puede emplear la técnica que más le agrada. Los que están despertando. Bueno, está bien porque la hora es un poco complicada, ¿no? Después de un frugal almuerzo, pues, se da un poco de sopor, ¿no? Un poco de sopor, sopor, sopor. Bueno, entonces, este, la sangre está bajando de tu cerebro al estómago, sí. Por eso te sientes mareado, porque la sangre baja del cerebro al estómago, porque el cuerpo tiene la idea de que va a almorzar y por eso le da más sangre al estómago. No va a hablar de esas cochinadas. Muy bien, acá hay señoritas, acá. Vamos a grabarlo. A ver, ese me pasó, ¿tá, Charlie? Ya voy a presionar solo para no confundirme. No, falta en Tarán. Sí, yo me pasaba a hacer, ¿tá, Charlie? ¿Tá, Charlie, no? ¿Tá, Charlie, sí, sí? ¿Tá, Charlie, no? ¿Sí, sí, sí? ¿Tá, Charlie? ¿Tá, Charlie, no? Sí, sí, sí. Ya está. Ay, ven, ¿me siguen? Falta el... ¡Tarán! Vamos a grabar rápidamente el... ¡Tarán! 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 Ya está. Ahora vamos a ver... ¡Abre los ojos! ¿Tarán! ¡Tarán! 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 Sí, sí, sí. No voy a llorar a causa quien se lo has peinado. ¡Tarán! la próxima clase deberán traer todo esto grabado no editado grabado y bien grabado ya saben cómo grabarlo eso es la excelente aporte su compañero sugiere que traigan ya todos los efectos ya listos para la próxima clase excelente aporte su compañero perdón excelente aporte su compañera sugiere que la próxima semana van a traer todo grabado está de acuerdo anal y lisbeth si está de acuerdo no está de acuerdo bueno lo que diga anal y lisbeth se hace acá en este lugar bien este voy a salvar la sesión y bien eso es lo que deberán realizar para la práctica cuatro queridos alumnitos y estudiantes es opcional no se preocupe no mentira quien no haga la tarea tiene cero y será fueteado públicamente en el patio central de la torre 2 de la universidad tecnológica del perú facultad de comunicaciones muy bien eso es todo con respecto a la práctica 4